Dale, yeah, yeah, yeah To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha a otra original Tú eres fake, nunca ha sido original No confundo un lobo con un hockey Ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas a my wasokie Pero me enganché la glove por si la moquí Yeah, 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 tu gatito nuevo No tiro por un risco, dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco, él baja con la Clive Yo bajo con la Hermes Dile que la Supreme, lo que dice Superman Aquí somos Tiger Flow, tali, tali La perca y la pali, pali Ha rebotao, ya me siento rata gangali, tali La cartera made in Italy, tali Obras de este como Dali, tali Original, mi flow me sobra piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha a otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeah, yeah, to' lo que me pongo es original No confundo un lobo con un hockey Yeah, ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas, my wassocky Pero me enganché la Glo por si la moqui Yeah, 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 tu gatito nuevo No tiro por un risco, dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco, él baja con la Clive Yo bajo con la Hermes Dile que la Supreme, lo que dice Superman Aquí somos doy girl flow, tali, tali La pelga y la pali, pali Arrebatado ya me siento ratagan gali, tali La cartera made in Italy, tali Obras de este como Dali, tali Original, mi flow me sobra piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeah, yeah, todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original No confundo un lobo con un hockey Yeah, ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas, my wassocky Pero me enganché la Glo por si la moqui Yeah, 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 tu gatito nuevo Lo tiro por un rico, dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco, él baja con la Clyde Yo bajo con la Hermes Dile que es la Supreme, lo que dice el Superman Aquí somos Tiger Flow, tali, tali La pelga y la pali, pali Arrebatado ya me siento ratagan gali, tali La cartera made in Italy, tali Obras de este como Dali, tali Original, mi flow me sobra piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeah, yeah, todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Y yo todo lo que me pongo es original